Nada, es que no tengo mucho tiempo Creen que me voy a fritar la cabeza ¿Qué dice la gente de Navibras? Si son nuevos en el canal, mi nombre es Nelson Actualmente estoy en Brisbane, Australia Y bienvenido a Nelfly Disculpen los audífonos, parezco un marcianito Aparentemente, hoy nos vamos a tatuar Las chicas me llamaron hace un rato Teníamos esta idea desde que llegamos De viaje, de tatuarnos Y parece que hoy es el día ¿Te acaban de enseñar el diseño? Sí, súper bonito Ahora va a venir, que lo va a hacer más pequeño ¿Qué es lo que nos vamos a tatuar? Australia Y lo que hemos vivido aquí, lo que significa No te vas a tatuar Australia No Lo que ha significado para nosotros Lo que ha significado en Australia En mi caso, me voy a tatuar la camper van Y los ciclos de la luna Porque en verdad fue día de Pili Muy crack ahí, mi amiga, artista Pero, o sea, es La camper van significa el dejarse fluir El dejarse ir, la aventura Y todo lo que me ha llevado a Australia Que vine sin perspectivas de nada A encontrarme y a perderme Y es lo que me ha dado La camper van es lo que significa al final Y las no raíces en un sitio No raíces, o sea, las ruedas El constante movimiento El dejarte ir y a explorar Y lo que sea Y las lunas Representan que para mí Australia El significado del renacer Y el constante morirte y renacer Todas las fases de la luna Entonces para mí Australia Es la fusión de aprender El cambio constante El dejarte ir y confiar Y el renacer Y volver Tío, qué bonito lo de las lunas ¿A quién se le habrá ocurrido? No, no sé A ver, ¿y tú qué te vas a tatuar? De nada, tatuar la van Lo voy a hacer más simple, ¿ok? Nos vamos a tatuar la van Porque hemos estado de lo mejor en una van Pero lo que ha dicho Mireia Es muy bonito y también está bien Ah, lo de eso que no lo dijo Mireia El tatuaje que tenemos en común El sol y la luna El sol y la luna Es nuestra amistad Es como... Sí que no es nuestra... Porque no se parecen en nada, ¿no? Somos opuestas Y nos iluminamos mutuamente Y cuando una es la luna La otra es el sol ¿Y en algún momento es eso? Casi siempre Yo sé más luna Lo otro me lo voy a tatuar aquí Y van a ser el crecimiento Espera, ¿qué ha venido? Las fases de una... ¡Foja! A ver, que ha sido buenísimo No, 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 no Así lo es En el otro Estás emocionada Asustada Nerviosa Yo me canto Es que a mí me lo tenías En los tatuajes Yo sé cuando he visto Lo de mis florecitas Yo estoy súper emocionada O sea, yo estaba mentalizado Que mañana Era el día En el que me podía tatuar No ahorita Yo estaba editando Y me llamaron y me dijeron Cámbiate Que nos vamos a tatuar ¿Qué? A mí me encanta Sí, sí A mí me da mucha... Mucha adrenalina ¿Estás lista, tiraulina? ¿Alguno te dolió, no? A ver, el que menos me dolió Ha sido este El que menos me dolió ha sido este Tres tremendo culo, ¿no? Tía, pero mira este Uy, está en este ¡Qué puta! Este flipan colores Pero si es canela Sí, es canelito Mira este No sé cuánto me gusta más No sé cuánto me gusta más Estás lista, ¿qué tal? Me encanta Me encanta O sea, dos, dos Pero qué pasó Mira dos Mira, mira que me dio Qué bueno Yo no me lo voy a hacer ¿Qué dices? Señora Patricia Está a punto de meter Estoy a punto de llamar a mi mamá Para contarle que me van a tatuar Y que tengo un poco de miedo Porque la última vez que me tatué Y la primera vez que me tatué Mi mamá casi le da un infarto Han pasado tres años Desde que me hicieron ese tatuaje Me van a hacer dos más ahorita El sitio donde van Creo que no va a oler mucho Sí que duele, oye No le preguntes eso No seas Si le pregunto eso Es así, maricona Es un poco Con lo serio que es Uno, ¿verdad? ¿Ready? ¿Ready? Sí Qué bueno Sí, huele un montón Ya Ya me acordé Porque no me había tatuado En tres años Qué más horrible ¿En serio? Sí, huele Qué mala idea, mamá Creo que me arrepiento ya ¿Qué dices, idiota? Voy a llamar A mi mamá Hola Ay, Dios mío Sí, qué Cuidate Pásame, mamá Dios mío, Dios mío No, te vas un año, mamá ¿Qué? Pásame, mamá Pásame, mamá Tienes la cámara preparada Te va a fritar la cabeza Dale, que no tengo mucho tiempo Creen que me voy a fritar la cabeza No, no, no Te va a fritar la cabeza No 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 Tienes la cámara Que horror Que horror De tono 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 Papapú Lo peor es que me quiero hacer millones de tatuajes, pero cada vez que vengo a hacerme uno, digo, no, esto no está bien, mi umbral de dolor es súper bajo. Voy a verlo por primera vez. Estoy muy curioso, ¿es que soy una p*** o que me duele? Que me duele. Sí. Esta fue nuestra manera de hacer el viaje ya permanente. Ahora lo tenemos en nuestra piel. Me tatué la van porque representa la libertad de nuestro viaje que hicimos todo alrededor de Australia con las tablitas de surfing, que es una de mis pasiones y fue ese sentimiento de aventura, de donde no nos importaba más nada que ir en el camino, a recorrer, a encontrar lugares únicos, hermosos. Del otro lado le puse una ola porque el mar es mi lugar favorito en el mundo, cualquier playa me sube la energía, me siento como en casa. Y del otro lado puse 16.991, que son los kilómetros que hicimos en total del viaje y los kilómetros que hay desde Australia a Venezuela. Es una locura. Cuando puse en Google distancia entre Australia y Venezuela salió 16.991 kilómetros, que es exactamente la distancia que recorrimos en todo nuestro viaje. Yo todavía no me lo puedo creer y apenas vi el número dije, esto es una señal, este tiene que ser el otro tatuaje. Ok, miren, ya miren. A ver. ¡Qué bonito! ¡Tío! ¿Te quieres ver a las pibias? Es precioso. ¡Wale, tíos! Es súper sexy. Está brutal, ¿no? Es impresionante. Quedó mucho mejor de lo que pensaba. Sobre todo, la ola. Sabía que quedaría así. Es uno de los más desafíos que yo quiero. Es súper sexy. A ver el otro. Es súper guay. Y además los dos de lado. Me encanta. Tú te pidas un pie y yo el otro. Pero es guay. Terminó nuestro día tatuándonos, improvisado. Acabamos de hacer el viaje para siempre. Para siempre. En nuestro corazón. En nuestro corazón. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! Soy un pussy. Soy un pussy. No, no. Dedos me dijo que no era un pussy. Que me lo duele mucho. Dedos le dijo que no era un pussy. Va a quedar bien porque es un costume. Nos vemos en el próximo video. Buenas vidas para todo el mundo. ¡Qué mierda! ¡Qué asusta, imbécil! ¡Qué asusta! Pensé que era un panabón nuevo. Sí, hombre que asusta. ¿Te violarías mi pierna? Sí. Veo tu pie dentro de mi chocho. Acabo de tener una imagen dentro de mi pie en tu chocho. Mireya, por favor. No sé si entra. Mireya, ¿qué haces? ¿Te va a decidir tu papá? Con esto se llama Amundi. Porque me has puesto el pie en el chocho. Es que me voy a fundar su pie. Eh, eh, hola, yo también. Veas el color. Veas el color. ¿Te está doliendo esto? Mentira. Sí que es una mentirosa. Ah, que te le tiene más culo que tú. No way. Ya no huele, ya no huele. No duele nada. No, pero es que no estás creyendo. ¿Estás viendo hoy? Sí.